Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, doctor. Bueno, doctor, hoy comenzó el juicio oral que tiene, obviamente, a su defendido, al señor Espejo, como el principal sospechoso de la causa. ¿Por qué no nos cuenta detalles de ese inicio? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que se dio? Bien, el día de hoy se hizo la presentación del caso, tanto por Fiscalía, en el cual Fiscalía sigue manteniendo su acusación, que fue un homicidio parado por el vínculo, por alevosía y por el uso de un arma de fuego, y nosotros seguimos manteniendo nuestra postura y presentación del caso en que, si bien fue el autor material del homicidio, se dio a través de unas circunstancias extraordinarias de atenuación las que lo llevaron a que se produjera este hecho luctuoso. Bien, o sea, defensa propia. O emoción violenta. O emoción violenta. No alcanza a ser una emoción violenta, sino que son circunstancias externas, ¿sí? Le voy a precisar más o menos, claro, para que quede... Cuando hay circunstancias como son amenazas, sometimientos, padecimientos que él ha tenido con anterioridad, lo han llevado a una situación extrema, que lo han llevado a una conducta que no era la esperada, pero no es un estado emocional donde se pierda la conciencia del acto que se está realizando, sino que son todas circunstancias extraordinarias que lo llevaron a ese estado en ese momento. Claro, porque Espejo, su defendido, en todo momento fue consciente de lo que hizo, ¿verdad, doctor? Exactamente. Nosotros hemos dicho que él ha sido el autor del homicidio y él lo ha confesado así. Doctor, hoy han trascendido algunos detalles que no se conocían hasta hoy particularmente. Por ejemplo, lo de la reunión de los dos en un bar, llegaron en estado de hebrea, según ha trascendido los medios de comunicación. Lo del profiláctico usado no había sido usado con Espejo. Eso generó una bronca en su defendido que inmediatamente fue, buscó el arma, lo mató. Más o menos en línea general es lo que ha trascendido a la prensa. ¿Esto es tan así como trascendió? Esa es la posición que dice Fiscalía, que no se coincide con absolutamente nada con lo que es en realidad el hecho. Sí, se fueron a un bar, del bar se fueron ambos, hasta el domicilio, pero no hubo ningún acto sexual ni nada por el estilo. Lo que sí confesó Espejo que hubo una pelea en ese lugar. Bien. Y ahí es donde se produce el forcejeo, donde Mura saca el arma. Además, Espejo ya estaba esposado por Mura. Entonces, saca el arma y empieza el forcejeo. Y ahí es cuando se producen los disparos. Recordemos que es un arma semiautomática, que es una 9 milímetros. O sea que inmediatamente llegaba al domicilio de los dos que compartían Mura, lo esposa en la cama. Más o menos así. No, lo esposa de ambas manos. Ah, bien. Es una práctica que tenía habitualmente de sometimiento Mura, siempre tratando de someterlo, siempre tratando de noscavar la integridad física y psicológica por parte de Espejo. Bien. ¿Pero ya lo habría amenazado anteriormente a Espejo Mura con el arma? ¿O era la primera vez? No. Nosotros tenemos trascendido, no tan solamente que ha sido una amenaza con el arma, sino que también le había dicho que iba a correr peligro la familia de Espejo Mura. es decir, por eso es que son circunstancias muy graves que se dieron. A ver, tratamos de retomar el contacto con el doctor porque se nos ha ido el audio. Doctor, no, no se está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, no, le preguntaba, cuando usted habla de sometimiento, ¿sometimiento psicológico o uno también le da a pensar sometimiento sexual? Ahí sí no nos ha contado él con respecto al sometimiento sexual. Sí nos ha contado el sometimiento físico, psicológico, familiar. Todas esas circunstancias sí nos ha contado. Ahora, con respecto a las prácticas que ellos mantenían, el aspecto sexual, no es así, no ha sido revelado por parte de él. Bien, y Espejo, ¿le habría contado a su familia, él habría manifestado antes también de todos estos sometimientos que Mura hacía sobre él? ¿Ellos tenían conocimiento o se fueron enterando, obviamente, tras el hecho? No, ya sabían. Ya sabían porque él iba hasta la casa de la familia y con el propósito hasta de cambiarlos de escuela y llevárselos de otro lugar, Espejo, con el propósito de que no vayan a ir a sentir ningún mal por parte de Mura. Doctor, la defensa, usted, ¿tiene testigos con relación a la personalidad que demuestre la personalidad agresiva de la persona asesinada, del policía? Tres parejas anteriores que han sido sometidas de la misma forma. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, eso es un dato revelado. Es un dato que había trascendido, pero no con certeza y ahora usted lo está confirmando. Bien. Exactamente, que nosotros lo hemos presentado a Fiscalía en su debido momento. Ustedes creo que lo tienen en público cuáles fueron los inconvenientes que tuvimos como defensa una vez que llevamos los testigos a Fiscalía que decidimos que no declararon más frente a ellos. Por eso es que lo van a escuchar ahora en el momento del debate. Bien. Bien. Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar el juicio? ¿Cuántos testigos son los que los que usted aporta y seguramente la parte querellante también? Hay aproximadamente entre 30 testigos presentados por querellas y también por parte de la defensa en total deben ser más o menos 30. Bien. Y por parte de la defensa lo que se busca evidentemente que sea defensa propia digamos ante estos hechos que se fueron dando que llevaron a Espejo a finalmente asesinar a su expareja ¿el pedido es la liberación absoluta o cuál sería justamente el pedido? No. No es la liberación absoluta porque nosotros no nos consideramos autores del hecho. ¿Sí? Pedimos una escala penal que es el mínimo de la escala penal que es de 8 años. Bien. 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 Bueno. Doctor, vamos a estar en contacto permanente porque esto seguramente da para un tiempito así que vamos a estar hablando sobre el desarrollo y la evolución de este juicio. Ha sido muy amable por atendernos, doctor. No, por favor, a su disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, el doctor Gustavo de la Fuente que es el abogado del señor Espejo en los próximos días vamos a hablar con la abogada de la familia Mura porque evidentemente tenemos que escuchar la otra.